Verdad, es verdad, sí, ya los papás están consultando y los niños eligiendo para el regalo Día del Niño, es verdad. Dentro de las consultas, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Y la más frecuente es el tema consolas, como se sabe, es lo que más le gustan los chicos, que tenemos consolas, bueno, a partir desde los mil pesos hasta la Play 4, ¿no es cierto? Lo más caro. La Play 4 juegan los chicos y los padres. Y los padres, exactamente. Es un regalo con excusa. Exacto, es verdad, es verdad. Y bueno, tablets, celulares, ¿no es cierto? Todo lo que es la línea tecnología, un televisor para el dormitorio de los chicos también. Y bueno, lo que hemos incorporado este año, bueno, es skate y eléctrico y triciclo, tipo ya nave espacial, abejita, algo un poquito más sofisticado para los niños. Todo evoluciona y la juguetería o la tecnología se adapta también a este tipo de festejos. Exactamente, es verdad, es verdad. ¿Ante esto hay planes especiales de pago, Graciela? Exactamente, vamos a aprovechar a informarle también que tienen la posibilidad de operar con las tarjetas locales, que van a contar mutual 6 cuotas sin interés y tarjeta central 5 cuotas sin intereses para la próxima semana. Y nosotros contamos todos los días, de lunes a lunes, con la hora 3, la hora 6, la hora 12, la hora 18, o sea que ahora tienen todos los días para aprovechar las promociones de tarjetas. Bien, por ende son buenas posibilidades porque la hora 6 o la hora 12, digo, en épocas de premios económicos le da una oxigenación al bolsillo. Es verdad, sí, por supuesto, es para aprovecharlo, sí. ¿Y en Graciela tiene horarios especiales? Hasta el momento no, le hacemos el horario normal de 8 a 12, 16 a 20, y los sábados 8, 30, 12 y 30, y de 17 a 20. Llegado el día del niño, porque en realidad es verdad, el domingo 18 sería el día del niño, aunque en cada casa se festeja cuando el domingo que le gusta, posiblemente en ese día tengamos una extensión de horario. Muy bien, bueno, además del día del niño, hay promos como siempre, ¿no? Digamos, ahí veíamos descuentos en calefacción, está terminando la temporada y siempre hay rebajo. Exacto, como finalizando la temporada tenemos el 40% de descuento en calefacción, así que bueno, para los que todavía quieran aprovecharlo. Y también ya estamos con todo lo que es la promoción de colchonería, con este rubro que en esta es la época, digamos, de ofertas de colchones, conjuntos, y el 50% en la segunda unidad de blanco, llevando una unidad de blanco, la segunda lleva el 50%, que realmente lo han aprovechado muy bien y este va a ser ya el último mes que estamos con esta promoción, el mes de agosto. Así que está bueno que lo aprovechen.